¡Ahí estamos, Indio! Se cortó de vuelta Le vas a tener que pagar a Yamila esta nota Sí, ahora está bien Pero digo, le vas a tener que pagar a Yamila esta nota Sí, olvidate Un regalito vamos a hacer Gracias por volver Esperemos que ahora no falle la señal La gente tiene muchas ganas de seguir escuchándote Lógicamente Y quiero continuar por donde estábamos Porque todavía me falta El cierre de esa época Antes de que te vayas Antes de que te vayas a jugar A Estados Unidos Al futsal Vos no jugás la Copa Libertadores 79 ¿No? ¿Justamente por eso? ¿Porque el club necesitaba la plata? Exactamente Por esa historia de amar tanto al club Y saber de que cualquier cosa podría hacer para colaborar con el club Me tuve que perder de jugar la Copa Libertadores Algo que me quedó el dolor en el corazón de toda la vida Porque ya había elegido el número con el cual quería jugar Viste que en Copa Libertadores te podías cambiar el número El 20 Yo quería el 19 Quería jugar con el número 19 No me preguntés por qué Pero quería el número 19 Y bueno, no pude Porque Primero porque me lo pidieron mis compañeros La decisión de irme a Estados Unidos Gran parte de esa decisión la tienen mis compañeros Que estábamos haciendo pretemporada en Tandil Y bueno Vinieron dos dirigentes Diciendo de que bueno Que hiciera el bolso Que me tenía que devolver para Quilmes Porque había venido la gente de Estados Unidos Que me iba a Estados Unidos Entonces dije No, no me voy Yo quiero jugar la Copa No me quiero ir Reunión en una pieza Los No los capos Los más inteligentes El Tato Medina Fanesi Tocali Palacios Pinto Salina Reunión en una pieza Diciéndome No, nene Te tenés que ir Es tu futuro Dice Irte a Estados Unidos Te va Favorecer mucho Porque vas a ganar Vas a ganar en dólares Vas a empezar a encaminar tu carrera Tenés que formar tu familia Entonces como que Va a ser una gran ayuda para vos Irte a Estados Unidos Y también va a ser una gran ayuda para nosotros Porque los dirigentes nos prometieron Que con la venta tuya Vamos a poder encarar Jugar la Copa Libertadores Vamos a poder Tener la plata para los viajes Tener la plata para pagarle a los muchachos Todo lo que tenían que cobrar Quiere decir que La venta mía fue satisfactoria para todos Para los dirigentes Para mis compañeros que cobraron Para mí que en realidad Me vino muy bien irnos a Estados Unidos Porque estuve 10 años jugando en Estados Unidos 10 años jugando en Estados Unidos Aprendí a hablar inglés Y económicamente me fue muy bien Espectacular O sea que terminó saliendo redondo para todos El flaco El flaco Milossi me contaba Que a Quilmes no le fue para nada bien En esta copa Y que incluso Había bastantes Bastantes irregularidades Como que Como quien dice Se lo cagaba mucho a Quilmes Y nadie se daba cuenta Era imposible jugar en Colombia En esos tiempos Los árbitros en Colombia Era imposible jugar en Colombia Perdía seguro Y le tocó dos equipos de Colombia Así que Realmente sí Me contaron los muchachos Fue complicado Y el otro El otro que Que Completaba El grupo Que era independiente También era imposible Ganarle En Copa América Era imposible ganarle Así que Pero Fue una gran experiencia Para los muchachos La verdad Tuvieron Un buen partido En Colombia Que Después le empataron Con un gol Que Lo empujaron a Palacio Dentro del arco Con toda Historia rara Pero Bueno Me quedó la tristeza De no poderlo jugar Mirá Acá Adrián dice Que tenía Figuritas tuyas En Estados Unidos ¿Jugaste los 10 años De futsal O llegaste a jugar en once? ¿Cómo fue? Los dos primeros años Que fui Jugué en cancha de once Jugaba para Dallas Dallas Tornado Era el equipo Después del tiempo Me fui dando cuenta ¿Por qué Tornado? Dicían ¿Por qué Tornado? Dallas Tornado Era medio raro Claro En Kansas En Dallas Que está en Kansas Después Wichita también Houston Son 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 lugares De Tornado ¿Viste? Por eso era Tornado Que te agarra un tornado Mamita Era una cosa Infernal Pero bueno Yo La suerte Tuve La posibilidad De ver La cola De un tornado Cuando ya tomaba vuelo Después de haber volteado Un barro entero ¿Me entendés? Eran peligrosísimos Pero bueno Ese fue El nombre del equipo Que fui a jugar Dallas Tornado Jugué dos años En Dallas Tornado Y un año Que Bueno Yo me Terminaba de jugar El campeonato Por Por octubre Noviembre Terminaban los campeonatos Diciembre Y enero Empezaban a jugar Fútbol indoor Digamos En cancha En cancha En cancha De Chica ¿No? Donde la pelota no salía Rebotaban las paredes ¿Viste? Era Era hermoso Jugar ese campeonato El equipo De Wichita De Kansas Porque Un muchacho Que jugó Conmigo El primer año Ahí Se hizo técnico De Wichita Fue a dirigir Wichita Wins Se llamaba Wichita Wins Y estaba En Estaba de técnico En ese equipo Entonces Se acordó de mí Y Me pidió prestado Y me Me prestaron A Wichita Jugué Los últimos Once partidos Que le quedaban Es claro Jugar al Papi Fútbol Para mí Era Era Como Decirle Bueno Vení Vení a divertir Tu ratito Había jugado De pendejo Toda la vida Había jugado Papi Fútbol Es como que Sabía todas las reglas De ese campeonato Hice dieciocho goles En once partidos Y allá te cuentan Las asistencias Son los pases Gol que podés hacer Viste Un pase Un compañero Para que hiciera el gol Terminé Con dieciocho goles Y treinta y ocho Asistencias Tremendo Tremendo Fue Tremendo 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 Entonces Es como que Viste Quedé muy bien Ahí Bueno Me volví De Wichita Me volví a Buenos Aires Para ir En febrero Sí A fines de febrero Para ir de Nueva Dallas A jugar El campeonato En ese En ese En ese pase De cosas Viste De que Volví de Wichita Bueno Jugué El campeonato Ahí en En Dallas Y había quedado Ya la La imagen La imagen mía En fútbol De salón Había quedado Muy bien En Wichita Entonces Termina el campeonato De outdoor Que fueron dos años Y Me compra El equipo de Kansas De Wichita Me compra Entonces Me voy a jugar Solamente indoor Que ahí fueron Claro Donde fueron Viste Los años Más fabulosos Porque Ese año Que voy a Wichita La rompí La verdad Hice Hice algo De 49 goles 89 asistencias Una locura Salí El jugador Más valioso Desde el campeonato Me pasaron Cosas excepcionales Me tocó ir a jugar El campeonato De las estrellas Viste Que se jugaba Jugaban todos los años Los mejores De todos los equipos Iban a jugar Un partido Digamos Y bueno Me tocó ir a ese partido En realidad Me fue fantástico Fantástico Y me quedé ahí En Wichita Un año Ese año Que Fue fabuloso Me vengo a Argentina Y me llaman Por teléfono De Nueva York Digo yo No Otra vez Jugar outdoor No Y entonces Me llama El equipo De Nueva York El equipo Que había salido Tres años Seguido Campeón De la liga New York Arrow Se llamaba El equipo Sí Mirá que Que bonita Historia ¿No? Porque El tipo Me llama A la casa De mi suegra Me llama Por teléfono El técnico Del equipo Se pone a hablar Conmigo Yo ya hablaba Inglés Imagínate Podía hablar Con él Y Me dice Que Quería Que vaya A participar Del equipo De el De outdoor Que ya habían salido Tres veces Campeón Y él quería salir Campeón De nuevo Y Porque me había Visto jugar Para Dallas Un partido Contra el Cosmos Ahí en Nueva York Ese partido Yo me lo acuerdo Como si fuera hoy Vamos a jugar Era Cuarto de final Nos habían Ganado En Dallas Dos a uno Entonces Vamos a jugar Ahí a Nueva York Ya Liquiá Decíamos ¿Qué vamos a pasar? Nos pasan por arriba Esto Miro La 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 cantidad De gente Que había entrado Al estadio Porque Te decían Todo Cuántos Estaban sentados Una cosa de loco 89.000 Personas En el estadio No Tremendo Fue fantástico Porque Te juro Que Me empecé A poner frío Y digo Qué barba 89 personas Me tienen que salir Las cosas bien Viste Lo primero que pedís Lo que pensás ¿Te pusiste nervioso? O O Dijiste Acaso Soy yo Y Contra 90.000 Personas Sabés Cómo demuestro Nervioso Nunca Porque En realidad Era La felicidad De jugar Enfrente De tanta Gente Cuánta Gente Me va a ver Y Jugar Como siempre Tratar De divertirme Hacer las cosas Que por ahí Me venían A la mente Empieza el partido Y yo Y yo Hago dos goles Seguidos Me toca hacer Dos goles Seguidos Le ganamos Dos a cero Dos a cero El partido Al cosmos Ahí en Nueva York Como ellos Nos habían ganado En Dallas Y nosotros Le ganamos Ahí en Nueva York No había Diferencia De gol Nada Los campeonatos Lo hacían Para Nueva York Para Los Ángeles No sé qué Vamos a una Largue Antes de Antes de Terminar El partido No sé No creo Que No creo Que vos Te puedas Acordar Pero En En el Cosmo Había jugado Pelé Había dejado De jugar Dos años Antes de que Yo Vaya A Estados Unidos Pero sí Jugaba Carlos Albertos El Brasilero Que Jugaba Jugaba Fran Beckenbauer En el Cosmo En ese Tiempo Cabañas Romero Los 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 Paraguayitos Jugaban Dos Dos Holandeses Bueno Tenía un equipo De la puta madre Yo hago Los dos goles ¿Sabe qué? Me mandaron Una marca Para que me marquen Un americano Y yo Como yo hablaba Inglés Me ponía Atrás de él Y Le gritaban Inglés Que la dejara ¿Viste? Porque él jugaba Al lado De Beckenbauer Y Beckenbauer Siempre que venía Las pelotas De alto Yo estaba Al lado De él Y Me había dado Cuenta Que Beckenbauer Se la pedía El pibe La dejaba La paraba Con el pecho Salía jugando Entonces Me tocó Estar atrás De él Y le dije Dejala Y él se pensó Que era Beckenbauer Que se la pidió Y la dejó Y casi Le hago el gol Mirá Yo me ría Tanto El pibe Se quería Por ir Y le pedía Disculpas A los compañeros Y le decía No Pero me la pidió Y pensé Que era Frank Frank era Beckenbauer Bueno El referí Ahora va Todo para ellos Imagínate Carlos Alberto Me da una patada En el gemelo De la pierna izquierda Y me tira Toda la rodilla Para adelante Y caigo De espalda ¿No? Me rompió la rodilla Me hizo mierda La rodilla Entonces Trato De Atenderme Me ponen Me ponen Aerosol Frío Que se yo Todo La muevo un poquito Y digo Bueno Voy a probar Voy a probar Hago un pique Y cuando me quiero frenar Freno con la pierna izquierda Y se me va Todo el pie Para adelante Tuve que salir Me rompí ligamento Me rompí Me rompí Menisco Y bueno Y no pude jugar Terminó el partido 4 a 0 Nos ganó El Cosmos En el alargue Nos hicieron 4 goles En el alargue Eran 30 minutos más Nos hicieron 4 goles Yo con la rodilla Hecha mierda Rota Quedamos Quedamos afuera Del campeonato Que llegó Me vuelvo Para Argentina Eso fue año 81 Estaba El técnico En Quilmes Y estaban En la B Querían salir Campeones Para Ascender A primera Yo ya me sentía Bastante mejor Porque me vine a Argentina La felicidad La tranquilidad De no entrenar Me voy a ver a José Y me dice No quiere No quiere entrenar Indio Bueno José Entreno Si Con la intención De Decirme Que me quedara Viste Yo no dije nada Que tenía un problema En la rodilla La verdad No dije nada Entrenaba Todo eso Y un partido amistoso Que jugamos Contra Clay Me dice Indio ¿Quieres jugar? Si ¿Cómo no voy a querer jugar? Me pongo a jugar Y bueno En una jugada Que quiero frenar Se me va la rodilla Y me ve El mejor médico Que tuve En mi vida Aparte Gran persona Sensacional Los muchachos Se van a acordar Cuando Cuando se entere Que lo nombré Era el doctor D'Angelo Un genio Como persona Como médico Como amigo Como todo Era un genio Y me mira A la rodilla Y me dice Indio Se tiene que operar Y bueno Le digo Está bien Tordo Me voy a operar Yo ya tenía Problemas Sí Se nota acá Que tiene Un menisco Roto Dice Y me parece Que sacándolo Ya va a quedar bien Bueno La operación Era Un mes Te operaban Al mes Estaba jugando Con el sistema De artroscopía Que era Que te metían Una agujita Y todo eso Bueno Que acá Ya se hacía En Argentina Se hacía En el hospital Mitre se hacía Yudica Tuvo La voluntad De intentar De que Me operaran Aquí en Argentina Que me quedara Que al mes Estaba jugando Y iba a jugar Todo el año La verdad Él quería Que me quedara Bueno Pero no hubo arreglo No quisieron Entonces volví Lesionado A Dallas Jugué el primer partido Tuve la suerte De hacer un gol Y en una jugada Que Amago A patear La dejo pasar Y quiero girar Con la pierna izquierda Me caigo Se me sale Se me sale El menisco De lugar Uff No, no Tremendo Tremendo Viene el médico Me lo coloca De nuevo Que se yo Que pinque pan Bueno Dale, dale Y le digo No, no puedo Le dije que no podía Que no podía jugar Que me dolía Bueno Me sacan Y al A los dos días Me estaban operando Me operaron De menisco Ahí en Dallas Con el sistema De esta Electrocopía Que yo te digo Y a los 25 días Estaba jugando Así que Muy rápido Sí, rapidísimo Fue rapidísimo La verdad fue rapidísimo Y esa fue la historia De que no No pude quedarme En el año 85 De De poder jugar En Dallas Y después de ahí De ese partido Espectacular Ahí Con el Cosmo Me compra Este yugoslavo Que era un técnico Yugoslavo Que era De arroz De nudo Arroz Que jugaban En el campeonato De indoor Me compra Y bueno Ellos En esos años En Estados Unidos Te compraban Tu contrato Yo tenía un contrato Con Con Wichita De 65 mil dólares Al año Entonces Ellos compran Ese contrato Para llevarme A Nueva York Yo fui En realidad A arreglar El contrato Hablar A ver Qué plata Me iba a ofrecer Y bueno Tienen el contrato Que dicen Mira Te compré Tu contrato Que se yo Que pinque pan Me tenés que firmar Digo no Pero Digo no voy a ganar La misma plata Quiero 85 mil dólares Al año Me miraba Yugoslavo Como diciendo Este está loco Digo si no Me quedo en Wichita Por la misma plata Me quedo allá Que estoy bien Que tengo amigos El tipo Que estaba caliente Que yo vaya a jugar Me dio la plata Me dio los 85 mil dólares Por año Y me fui a jugar Un año ahí A Nueva York Salimos campeones De nuevo Ahí fue Un campeonato Que gané ahí En Estados Unidos Y al final Y al final del campeonato Cuando vuelvo Para acá Para Buenos Aires Me llama El técnico De Wichita De nuevo Para llevarme A Estados Unidos De nuevo a jugar Y bueno Ahí la rompí Volví a Wichita A revés Por lo menos Le dije Mirá que En Nueva York Estoy ganando Tanta plata Si me das tanta Voy Si no No Y si Vení Vení No hay ningún problema Y bueno De ahí pasé A ganar 125 mil por año Que era una fortuna Incalculable Así que Me fue fantástico Pero lo más importante Que por ahí La plata va y viene Me dio comodidades Vivo bien Todo lo que vos me digas Pero Lo más importante Que me dejó Es haber aprendido A hablar inglés Entonces Ese orgullo Ese orgullo mío Es de haber jugado En Estados Unidos 10 años Que hoy puedo Hablar inglés Y el que me escucha Hablar inglés Me mira como diciendo ¿Dónde aprendiste? Y bueno Eran necesidades Que había que aprender Porque si no Los compañeros Te comían Hablando Con el técnico Por ahí Te hacían sacar Para poner un amigo Y todo eso Pero como yo hablaba inglés Se les complicó la vida A los alemanes Porque fue con alemanes Con ingleses Con yugolado Con holandeses Con dinamarqueses Juegué con todo Así que Pero El final mío Fue fantástico Dejé un montón De buenos compañeros Esto de internet Y las computadoras Que se yo Bueno Yamila Que es mi Mi apoderada Digamos ahora A veces Se conecta Con gente De Estados Unidos Y bueno Le pregunta por mí Y todo eso Así que Tiene relaciones Con muchos hinchas Desde allá De Estados Unidos Que todavía Se acuerdan Del indio Se acuerdan ellos De mi nombre No Del indio Sí Claro Pero de mi nombre Todo el mundo Te conoce como indio Todo el mundo Te conoce Claro Eso fue maravilloso Así que Un poco Te cuento Un poco de historia Ojalá Para contarte Todo lo que me pasó Y todo lo que viví Y lo feliz que yo fui En el fútbol De los compañeros Que tuve Y todo eso Tenemos una semana Podemos estar Así que Te voy a pedir Permiso Para aprovechar Para mandarle Un abrazo Enorme Porque son Son Como Como hermanos míos A los hijos De Rodolfo Fuseneco Que Se habían conectado Porque estaban Escuchando Por internet No sé qué Así que A Martín y a Rodi Les mando Un abrazo enorme A Marta Y a Y a la hermana Así que Los quiero mucho Ellos saben De que Tuve una relación Sensacional Con Con mi amigo Del alma Que fue Rodolfo Fuseneco Y Los quiero mucho Son parte De mi familia También Así que Te agradezco Que me dejaras Mandar ese saludo Todos los saludos Que vos quieras Todos los saludos Que vos quieras Mirá Acá se suma Entre tanta gente Se suma El chino Benítez Y te mando Un abrazo muy grande Y con el chino Tuve un lindo Momento Con Con el chino Porque Amigo Del alma Viste Muy buen amigo Mío Y Siempre a disposición De 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 los amigos Porque En realidad Tener conocidos Es fácil Tener amigos Es más complicado Yo puedo decir De que Estoy orgulloso De decir Que tengo Muchos amigos Así que Y Perdinger Sabe Que lo quiero mucho Que lo dirigí Jean Pietri También sabe Porque lo dirigí El Chapurán Es decir Todos los chicos Que los dirigí En Quilmes Ellos saben De que Los quiero mucho Y que los tengo En el corazón Porque Hemos pasado Grandes momentos Ojalá Tuviera tiempo Para nombrar A todos Lucas Pérez Sí Un pibe Sensacional Lucas Pérez Fue sensacional Conmigo En fin Todos Marcada Hay muchos Y todos Todos en común Que sienten mucho La blanquita Exactamente Todos aquellos Que Aman a Quilmes Sí Sin duda Aman a Quilmes Pero bueno Perfecto Agradecido Yo soy un agradecido De todos Todos me dejaron algo Y me hicieron muy feliz Así que Agradecerles a todos Aquellos que Que fueron parte De mi historia Espectacular Sigamos un rato más Porque todavía No termina No termina Tu carrera Tengo a Yamil acá No sé No sé Qué va a pedir Va a ser bravo Dice que Que lo está pensando Después negociamos Después negociamos Bueno Va a ser Va a ser dura Negociando Pero igual Así como Como te conté La historia De negociar En Estados Unidos Aprendió Y que va a ser dura Negociando Claro Aprendió Sí Aprendió Hacés escuela Hacés escuela Exactamente Escuchame Ahí en Estados Unidos Por ejemplo Me nombraste a Beckenbauer Fue Fue el defensor Más difícil Que te tocó enfrentar Y si no fue Él ¿Quién fue? Mirá Defensores difíciles Varios El hueso golaría Fue durísimo Jugaba en Racing El hueso golaría Pernía jugando En Boca Fue bravo El maestro Roberto Perfumo Que Me tocó Enfrentarlo Él jugando En River Se le tenía Mucho respeto A esa gente ¿Sí? Tenías que hablarle De señor Señor Roberto Señor Pernía Señor Glaría Porque si no Te rompían La rodilla Entonces como que Había que tenerles Mucho respeto Y muchos de ellos Porque Yo tenía buena onda Con ellos Los saludaban Nos dábamos abrazos Que se yo Amorosamente Me decían Nene No vengas por acá Andá por el otro lado Y me mandaban a jugar Para otro lado Así que Era buenísimo Porque Eran duros ¿Vos les hacías caso? Si no les hacías caso Si no les hacías caso Te hacían sentir De que era Que iba a ser un partido duro Entonces vos les hacías caso Te ibas Jugabas en otro lado Y no molestabas a nadie Seguro Claro ¿Dónde te sentiste mejor O más útil Dentro de una cancha? Más allá de que la rompiste En En las dos modalidades Pero ¿Eras más un jugador De De futsal De De fútbol salón Como decías ¿O te sentías más cómodo En cancha grande? En realidad Siempre Siempre jugué cómodo Siempre jugué con alegría Siempre jugué feliz Si no 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 se notaba la diferencia De jugar en cancha grande Y jugar en En fútbol de salón Fútbol de salón Aprovechaba De 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 Mi viveza Para Sacar ventajas Porque Jugaban chiquitos Americanos ¿Viste? O Yugoslavos Que por ahí no jugaron nunca Al fútbol de salón Entonces Entonces Por esas cositas Jugar contra la pared Ir a buscarla Tirarme pared Solo Sacaba ventajas Pero Realmente Era hermoso jugar Me encantaba jugar Papi fútbol Como también me encantaba jugar Más que nada Aquí en Argentina Con la camiseta de Quimes Era muy feliz Cada vez que me ponía La camiseta de Quimes Así que Por eso Por eso Mi historia Fue feliz En el club Tuve problemas Con Con dirigentes Pero A veces pasa ¿Viste? No todos Te pueden querer Pero ¿Qué va a ser? Pero De cualquier manera Sí En la historia de Quimes Es algo muy Muy recurrente Sí Aparte Aparte Mucha importancia Los problemas Con dirigentes Bueno No te los tomás Muy Muy a Muy a pecho Son dirigentes Piensan como dirigentes Yo soy feliz Yo soy feliz Porque tengo el amor De la gente ¿Me entendés? Esos no te mienten Te quieren O te quieren O te odian Entonces Como me quieren Soy feliz Porque sé que Que es de verdad Que me quieren de verdad Algo bueno Habré hecho Para que me quieran Entonces Me hacen sentir feliz Seguro Excelente Excelente Sabés que Hace un par de días Hablábamos con el Beto Pascuti Que coincidiste Después a la vuelta ¿No? Con el Beto En el año 86 87 Sí Bueno El Beto decía Que Que si agarraba la pelota A tres metros del arco O era gol O era penal No había forma De que De que no De que no tenga peligro Esa jugada Eso decía el Beto de vos Esas Esas son las Las cualidades Por ahí Que sí Tenía Que me gustaba Tenerlas Porque Me gustaba encarar Me gustaba estar Adentro del área Me encantaba Jugar adentro del área Y había Había tomado Una Un vicio De De tratar De enganchar Y Normalmente Aprendí De que si vos Le enganchás El defensor Trata de sacar El piecito Para ver si Si te toca la pelota La pelota No la tocaban Porque yo la corría Tan bien Que no llegaban A tocarla Pero sí Yo me tropezaba Con las piernas De los defensores Y tenía razón El Beto Era penal O se le daba Un compañero gol O lo hacía yo Así que Te dijo una gran verdad Sí Te dijo una gran verdad Aparte el Beto Un tipo sensacional Aparte Un jugador De la puta madre También No te creas Era muy bueno ¿No? El Beto También Muy buen jugador Muy buen jugador Pero siempre digo Lo mismo Uno para ser Buen jugador Tiene que ser Buena persona Y las buenas personas Juegan bien Ponételo en la cabeza Todo aquel Que sea buena persona Va a jugar bien Si vos te encontrás Con Miguel Caneo Y te vas a hablar Con él Seguramente Te va a atender De primera Porque es un señor El Chapuraña Lo mismo Jean Pietri Lo mismo Marclay Lo mismo Y Perdinque Lo mismo Porque son buenos jugadores Juegan bien Entonces Saben Que Atender bien A la gente Es importante Porque son los que Te van a ayudar Después cuando estás Adentro de la cancha Entonces nosotros Somos Los que por ahí Nos gusta el buen fútbol Somos buena gente Mirá vos Me quedo con eso Me quedo con eso Y Miguel Te quiso conocer Cuando llegó O no Fue Fue a pedir Expresamente Conocerte a vos Sí Aparte Yo también Lo fui a buscar Yo fui a pedirle La camiseta De él Le dije Bueno mirá De 10 a 10 Claro Le dije Es la camiseta Más linda Que hay en el mundo Y con el número 10 Más linda todavía Así que Necesito que me regales La camiseta Así que me la dio Encantado Nos hicimos amigos Vos sabés que Él estuvo En el partido De homenaje Así que La pasamos muy bien La pasamos muy bien Un gran tipo Miguel Caneo Un gran tipo Excelente Bueno Sos el único Futbolista Tricampeón En la historia De Quilmes Sos el Primero que usó Botines blancos Y sos el El único Que bajó en helicóptero A un partido De fútbol El 18 de abril De 1987 Contra Merlo Quiero que me cuentes En primera persona Todo lo que viviste En ese momento Porque sé que no fue fácil Para nada fácil En realidad Arrancamos Con mucha emoción Cuando me avisan De que me tengo Que ir Ahí al Aerodromo De la isla De Berazate Y Que Voy a Venir En En helicóptero A la cancha Por haber Sido el único Jugador Con camiseta De Quilmes Que ganó Tres campeonatos Dice Lo había decidido José Luis Meiner De que yo Me había ganado La La alegría O la felicidad De poder bajar En helicóptero Cuando voy Para allá Me llevan En auto Me atiende La gente Todas Estaban todos Preparados Con el helicóptero Todo Y Me dice Indio Que bueno Que vas a ir En helicóptero Bueno En cinco minutos Salimos Y bueno Me dejaron pensar Y dije No Yo no voy En helicóptero Yo voy En auto No quería subir Entonces Pasaron Tres o cuatro minutos Y me dice Dale Vení Indio Vení Vení Firmame acá Tenía que firmar Un papel Le digo Pero esto Para qué es Y dice Esto por si nos caemos Boludo Tenés que firmar No hay reclamo Si nos caemos No hay reclamo Mamita Y bueno No sé si fue una joda O no Pero Tuve que firmar Ese papelito Para subirme Al helicóptero El tipo Me da un reloj Me dice Mirá Ahora nos vamos A poner unos Audiculares Porque si no Va a hacer mucho ruido Cuando pasan Cinco minutos Me decí Y vamos Y bajamos Vamos a dar una vuelta Por la costanera Por ahí Por el río Vamos a ver un poco Y después bajamos Dale Así que Avísame Cuando tenemos que bajar Perfecto No me hables más Yo no te hablo más Porque no nos escuchamos más Donde Donde a mí Me toca sentarme ¿Sí? Me dice Cuidado Las palancas Esas Tenía Una palanca Por acá Fuera de la pierna derecha Otra por el medio Y otra palanca Por afuera de la pierna izquierda Así que No me podía mover Cinturón Todo apretado Y Sí Y el reloj Que lo tenías que mirar Para decirle Al amigo Cuándo teníamos que bajar Bueno Arrancó Y arrancó Para los lados del río A los dos minutos A los dos minutos Le hago señas Que tenemos que bajar Yo tenía que esperar Cinco minutos Que a los dos minutos Le dije Vamos Vamos Que bajamos Así que Dio la vuelta Y bajamos Bueno Todos se dieron cuenta Bajé blanco No sentía las piernas Así que me fui a sacar el buzo Porque yo bajé con buzo Que yo Fui a llevar el buzo Al vestuario Me senté un rato Porque no sentía las piernas Y bueno Primer tiempo ¿En primer tiempo? ¿Eh? No jugaste, ¿no? Sí, jugué Pero en primer ¿Jugaste? Sí, jugué el partido Todo Pero No existía En el primer tiempo Lo la toqué Me costó Medio tiempo En Volver a la normalidad Fue 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 para reírse Porque En realidad No Fue fantástico Porque Bajé en el cótero Porque había Logrado tres campeonatos Con la camiseta de Quilmes Pero El El momento que pasé No fue tan bueno Claro Bueno Me imagino Pero Ya estás en la historia Por eso también Y fue por un buen motivo Y del equipo en sí Ese Para hacer un análisis Final de ese equipo ¿Qué podés destacar? ¿Qué ¿Qué te acordás? Nosotros teníamos Dos goles asegurados Por partido Leani Y Catalán Hacían un gol Por partido Eran fantásticos Aparte Daniel Leani El gran amigo mío Me hablaba Y me pedía Tirámela Tirámela Ponémela ahí atrás Del 6 que yo voy Y ahí hacía goles Increíbles Daniel Leani Y Catalán Bueno Todos saben la historia De Catalán Un jugador bárbaro Terminó jugando en Racing Y haciendo un gol Para ganar un campeonato De 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 Con Racing Una final en En Brasil Supercopa Me parece que fue Y bueno Sí Ahora Ahora en realidad El otro día me comentaron Algo de Catalán No sé qué está haciendo Pero Se fue de Quilmes No apareció más Pero un jugador bárbaro Ni hablar del Pelado Sotelo Ni hablar del Tano De Gregorio Ni hablar de De Calujerovi Ni hablar de 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 Cachiker Galavá Que estaba siempre Había un jugador Que Bueno Los muchachos que Estuvieron ese año Se van a acordar seguro Nos reíamos tanto Porque era Era un crack Era crack El paraguayito Martínez Era crack Era un jugador Para que Fuera ídolo de Quilmes Pero bueno Era Era muy joven Viste Estaba Estaba en otra cosa El paraguayo Pero Ah Saben qué jugador Que era Y Y bueno Después Bueno Un equipo serio La verdad Ese Ese De De Zuccarelli Era un equipo serio Hacía un gol Y ganaba Era difícil empatarle Aparte Tenía buen juego Jugábamos Bastante bien Y bueno Cuando vos encontrás Como yo digo Te nombro al Pelado Sotelo El Pelado Sotelo Los corría a todos Hasta los compañeros Corría El Pelado Sotelo Y cuando nos cabeceaban En algún córner Él Resengaba Preguntaba Quién Quién se tenía que Hacer cargo De ese Que cabeceó Y un día El que cabeceó Era Era Uno que tenía que Marcar él Entonces Cuando preguntó Le dije Era tuyo Manuel Y se puteaba Él mismo Porque le cabecearon Así que Imagínate Ese equipo Era muy serio Respetaba La 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 ideología Que tenía Humberto Porque Humberto Decía De mitad de cancha Para atrás Que meter Y meter Y meter Y después Se la dan Al Indio Y esperamos Ver qué pasa Pero Era un equipo Muy luchador Y concentrado Totalmente Sí Yamila te quiere hablar No Te quiere hablar Esperá No Qué pasó Hablo de acá Hablo de acá Hablo de acá Le quiero informar Los mensajes Porque él no los puede ver Pero Pero háblale a él Si está ahí Me escuchamos Sí Está tu Medina Que te dije Que te conté Te manda saludos Y Hay un comentario Donde dice Que nunca descendiste Con Quilmes Ah Eso no No se lo dijimos Claro Están todas Está estudiando todo Están todas No Me pasa Me pasa Una información Grandiosa Porque Es el orgullo Que tengo yo Y que lo digo siempre Soy El único Que ganó Tres campeonatos Soy el único Que no descendió nunca Que nunca Me fui al descenso Entonces Como que Jugar en Quilmes Ganar un campeonato En primera división Ganar dos campeonatos Y ascender a primera Es como que Es importante Pero Más orgullo Para mí Saber de que Nunca me fui al descenso Y que nunca Pude ver A la gente Al hincha de Quilmes Triste Por haberme ido Al descenso Así que eso También es un Orgullo Importante Que tengo En mi historia En este club ¿No? Espectacular Muchas gracias A la asistente Yamila Que hace de productora También Porque La verdad Es un dato Tremendo Más teniendo en cuenta Lo sufrido Que es Quilmes ¿No? Con esto De los descensos Mi generación También Sobre todo Con tantos ascensos Y descensos Pero bueno Está bueno Que seas Reconocido De la manera Que te mereces Y sobre todo Esto que te decía Antes De que Mi generación Haya podido Estar presente En tu partido Homenaje ¿Cómo lo viviste vos? ¿Fue De esos días Que decís Los pongo Entre los mejores De mi vida? Sin duda Sin duda Porque fue Con amigos Fueron todos amigos Los que estuvieron Ese día Entonces Cuando vos Te juntás Con amigos Y empezás a vivir Una cosa Que Realmente Te llena De orgullo Sabés Que va a quedar En el corazón Tuyo Para siempre Y en la historia Te hace Te hace muy feliz Entonces Ojalá pudiera Estoy seguro De que Me voy a encontrar Con todos los que estuvieron Para darle un abrazo Y agradecerles nuevamente Porque Mauricio López vino Hacía rato Que no jugaba Y vino Porque era amigo mío El Chapugraña Se vino De 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 la costa Estaba Veraneando Y se vino Para jugar Miguel Caneo Dijo Vuelvo de corriente Me Me quedo allá Y estoy seguro Que voy Jean Pietro Y bueno Amigo Le dice Tenés que venir Gordo Y vino Marclay Lo mismo Hiperdinger Que estuvo Orengo Cachica Garabazo Telo Leani El único Que no pudo venir Por eso digo No sé Que estará haciendo Catalán Pero Era uno De los que yo Quería que Estuviera Pero no pudo venir No sé si estaba Afuera No sé qué Pero Realmente Fui muy feliz Y tener a Yamil ahí Ver Todo lo que Estaba viviendo yo Después de haber pasado Por un momento Difícil Eso era necesario Para mí Porque Realmente Era un poco Homenajear A mis hijos Y a mi familia Todo lo que Habían hecho Por mí Después Del trasplante Que tuve Que fue Bastante difícil Pero con la ayuda De ellos Y el amor Y Acompañarme En todo momento Se hizo más fácil La recuperación Y agradecerle A la Lincha de Quilmes Porque Yo sé Que han orado Para que Mi recuperación Sea Sea rápida Así que A todos ellos También agradecerle Porque Realmente Me ayudaron mucho Y bueno Son cosas Que te van a quedar Para siempre Y esa Esa fue una De las cosas Que me Que me va a quedar Para siempre Excelente Sí Soy testigo De que Yamila Se multiplicó Para que todo Saliera bien Estuvimos presentes En esa noche Cervecera Una de las Una de las noches Más Más de Quilmes Que yo Recuerdo en mi vida Así que Porque estaban todos La verdad Y de todas las generaciones Como decías vos Lograste eso Y eso No se va a poder Olvidar nunca Así que Quiero que lo sepas De mi parte Eso Y bueno Para los que no saben Le contamos Que sí Que estuviste viviendo Un momento complicado Con Con ese trasplante Pero bueno También estuve viendo Que le agradeciste A A la familia Esa De Santiago Lestero Exactamente Sí 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 Es la primera vez Que lo digo Porque Era un pacto Que yo tenía Con Con Juancito Matera El director Del hospital Del cruce Que Que me operó Del hígado Después Los nefrólogos Que Que hoy Somos Somos amigos También Entraron Después De que me operaron Se enteraron Que Quién era Y entraron En la página Del Indio Gómez Y bueno Estaban Muy contentos De haber Aportado En realidad El amor Y la compresión Y estar Atento A todo lo que A mí me pasaba Que eso Es impagable Y la verdad Yo no Yo se lo voy a agradecer Toda la vida De devolverme la vida En un momento complicado Donde Tenía pocas posibilidades Y ellos hicieron Todo lo posible Para que Hoy pudiera tener Una nota De felicidad Con Con pibes Como vos Que me Enorgullece Estar charlando Con vos Porque Yo sé Que no me viste Jugar Pero Sabés que Soy parte De la historia Del club Y entonces Está bueno De que Haya alguien Que te haga Recordar estos momentos Que para mí Fueron todos felices Sin duda Sin duda Fueron todos Muy felices El placer Es mío Y bueno ¿Le querés dar Algún consejo Por ahí A los chicos Que están mirando Lógicamente Tuviste Muchos buenos momentos Pero después La vida Viste Viste que la vida Es esto La vida es buena La vida es mala Ahora te vemos Nuevamente Pleno La verdad Me pone muy contento Muy feliz Pero Quizás Tengas Desde tu lado Algún consejo Para darle A los chicos Viste Para que Para que guíen Su camino Del lado bueno Digamos No sé si me explico Sí, sí Te entiendo Y aparte Gracias por Dejarme decirle De que Llegar a un trasplante No es por hacer Las cosas bien Es porque Uno Por ahí cometió Errores En su camino Y cuando se pensó De que era inmortal Y de que era Dios Y de que Nunca le iba a pasar nada Te pasan El alcohol Es malo Es muy malo Cuando Me enamoré De Champagne Empecé a tener problemas Y bueno Sin Sin saber De que Me estaba Me estaba lastimando Lo seguía haciendo Porque era un inconsciente Porque no escuchaba A mis hijos Porque no escuchaba A mi señora Porque no No me apoyaba A mi familia Terminé Trasplantado De hígado Y de riñón En una operación De once horas y media Y bueno Con varios pasajes Donde no se sabía Si iba a aguantar O no iba a aguantar Entonces Después que aguanté Y hoy puedo tener Esta nota Es decir A los chicos Que Es mucho Más Conveniente Apoyarse En la familia Y no entrar En ningún tema De adicciones Porque es muy malo De cualquier adicción Todo es malo Y siempre Siempre Vas a ser salvado Por tus familiares O por los amigos Que te quieren Nunca se olviden De que Siempre va a haber Un amigo Un familiar Que te dé la mano Para acompañarte En los momentos difíciles Espectacular Espectacular Bueno Vamos a ir cerrando Porque la verdad Yo me quedaría hablando Como vos dijiste Tenés una semana De material Para contar Pero bueno Se me va a ser difícil Negociar con Yamira Si sigo mucho tiempo más Escuchame Para cerrar Primero Quiero que me Que me hagas Una reflexión Sobre Lo que te tocó Vivir desde el otro lado Teniendo a Quilmes ¿Cómo ves ¿Cómo ves Al club Hoy en día? ¿Qué aconsejarías A los que A los que Trabajan ahí? ¿Por qué Quilmes no puede Volver a vivir Esos momentos Que te tuvieron En la gloria A vos Por ejemplo? Mirá Yo creo que Estamos pasando Por una etapa De mucho rencor De mucha bronca Y no Nos olvidamos De que La unión Estar juntos Y como hoy Te piden Quedate en tu casa Que juntos Podemos Combatir a este virus Que En realidad Nos mata Hay tantos problemas En el mundo Que No puede ser Que en el club Quilmes No haya unión No puede ser Que en el club Quilmes No podamos Tener un equipo Competitivo Con toda la gente Que ama a este club Entonces Por eso digo Va a empezar Una etapa nueva Después del coronavirus Yo lo estoy viviendo Porque soy Paciente De riesgo Porque no puedo Andar por la calle Porque tengo Defensas Muy bajas Entonces me quedo En mi casa Y con mi familia Y vivo Acompañado De mis nietos De mi hija Que es maravillosa Estás conociendo A Yamila Es una mina Espectacular Encaradora Va al frente Realmente Sensacional Y gracias a ella Y a Y a mi hijo Emanuel También que Que hizo Mucho por mí Y a Graciela Que estuvo Al lado mío Siempre Entonces Por eso Hoy estoy aquí Conversando con vos Y diciéndole a la gente Estoy bien Realmente Anímicamente Estoy bien Y sigo Sigo Viviendo Agradeciéndole a ellos Todo lo que me dieron Porque me eligieron Y me dieron mucha felicidad Mucho cariño Mucha Mucha compañía Quiere decir Que me he portado bien Y eso me enorgullece Y me pone bien Así que les mando A los incondicionales Hinchas de Quilmes Un abrazo enorme Y Dios quiera De que Nos unamos Y tengamos un club Como nos merecemos Perfecto Indio Perfecto Para la despedida Quiero que Con tus palabras Me digas Qué es Quilmes En tu vida Qué fue en tu vida Y Obviamente Te queda Mucho por vivir Pero Qué significa Quilmes En En la vida Del indio Para nosotros Significaste Un montón Y lo seguís siendo Hoy en día Porque Imagínate Que Nosotros Le decimos A nuestros amigos Nos vemos Hoy en la Indio Gómez Nos vemos Hoy en la Indio Gómez ¿Entendés? No es poco No es poco Tener una tribuna Y Que sea algo De tanta Pertenencia Para nosotros Pero Para vos Qué fue Quilmes En tu vida Y qué es Hoy en día Si lo tuvieras Que describir Con palabras Quilmes 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 Me dio Me dio La felicidad De ser Querido Por la gente Me dejó Usar su camiseta Del quien yo me enamoré Y Fui feliz En mi infancia Fui feliz Siempre jugando Para Quilmes Me dio gloria Me dio felicidad Me dio tristeza Pero Siempre con amor Siempre amándolo Entonces Nunca voy a dejar De agradecerle Al Club Quilmes Nunca voy a dejar De agradecerle A Casanelo A José Luis Meiner Al Gordo Orgañará A Biondi A Dino A Mario De Vélez A Bertín Que Que fue mi utilero Desde mi comienzo Y hoy Lo veo Con gran felicidad Que todavía sigue siendo Utilero de Quilmes Es decir Gracias a todos ellos A todos Los hinchas A ustedes A A A A mi familia Que me acompañó A mis amigos De fútbol Es decir Hoy Estoy agradecido De todos Y No tengo palabras Para agradecerle Me hicieron muy feliz Y sigo siendo feliz Y voy a seguir siendo feliz Porque Siento de que la gente En Quilmes Todavía me quiere Perfecto Y sí Y sí La verdad que Te ama Te ama Y te hago llegar Todo ese cariño Que sigue Con todos los comentarios Que fueron llegando Así que Muchísimas gracias Por Por esta charla No le llamaría Entrevista Ni nota Porque fue una charla De fútbol Y de la vida Te quiero agradecer Te quiero agradecer Por eso Le agradecemos A Yamila Obviamente Después vamos A negociar Y Para cerrar Nada Despedir 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 Diciéndole Lo que quieras A los fanáticos Que te aman Tanto Y Hacer el cierre Vos Indio Que te lo mereces Más que nunca Dale Yo los amo Los amo A los hinchas de Quilmes Por lo que están pasando Y porque sé que Siempre van a estar ahí Así que Con orgullo Le digo que soy Hinchas de Quilmes Y amigo De todos los hinchas De Quilmes Así que un abrazo Enorme para ellos Y ahora te voy a dejar Con Yamila Que va a ser Futura técnica Del fútbol femenino Perfecto No quieres salir Yamila Ya te conocimos El otro día En el partido homenaje Sí Muchas gracias No, gracias a usted Agradecer A ver Hablamos Durante un montón De tiempo Dos horas ¿No? Sí Más de dos horas Sí, sí Bien Entre días y vueltas Bueno En nombre de todos los hinchas Muchísimas gracias Y Al indio se lo ve pleno Así que A seguir cuidándolo Como se merece Y La verdad Felicitaciones por Por todo esto Que estás llevando adelante El partido homenaje Salió espectacular Y quedará siempre Para mis retinas Eso te lo quiero decir Dale, dale No, gracias a ustedes Gracias a todos A todos los que estaban ahí Del otro lado A todos los mensajes Perfecto Nos estaremos viendo En el centenario Dale Dale Beso grande y gracias Chau, chau Chau, beso Ahí estaba entonces El nene Gómez El indio Gómez El máximo ídolo En la historia Del decano De fútbol argentino Eh, la verdad Un lujo que nos dimos En información del cervecero En información del cervecero Todos saben que es el único Tricampeón con Chau, chau, chau Un arquero que hizo historia Y nos volveremos a reencontrar Y nos volveremos a reencontrar Ya hoy Como dijo Cuaco Con el polaco Y Saga Abrazo grande Y beso grande Para todos Adiós